Siempre el reconocimiento es bienvenido, inclusive cuando algo parecido le hicieron en otras partes, muy lejos de su San Andrés en ese momento, pero aclaro, nada equiparado al verse rodeado por tanta gente, vecinos y colegas. Este sí es un ciudadano ilustre, es nada menos que el doctor cirujano plástico reparador, doctor Héctor Lanza, figura de nivel internacional. Recibió un reconocimiento de manos del intendente Gabriel Catopodis, del presidente del Consejo Liberante Diego Padrela, más de la presencia del viceministro de la Nación, Carlos Castañeto. Todo esto en esto que es una síntesis de lo que ha ocurrido allí. Para el próximo programa, detalles de notas. Héctor, es un amigo, es un compañero, es un profesional de nuestra querida comunidad de San Martín, que nos llena de muchísimo orgullo a todos los vecinos de nuestra ciudad. Hoy estamos homenajeando al médico, al profesional, aquel que desde aquel día que se recibió, viene ejerciendo con mucha responsabilidad y con mucha vocación de servicio esa tarea que eligió, esa tarea de médico. Homenajeamos también al docente. Héctor viene armando equipo, viene transmitiendo saberes, capacidades, viene formando hombres y mujeres que lo acompañan y que van a seguir su camino. Homenajeamos también al vecino, al vecino ilustre de nuestra ciudad, preocupado por San Martín, preocupado por el destino de cada uno de nuestros barrios, preocupado por nuestra gente. Pero fundamentalmente hoy estamos homenajeando al amigo, homenajeando a este militante de la vida que desde una cirugía reparadora hasta una palabra y un consejo viene compartiendo y animándonos a todos a creer y a crear, a creer en que los sueños son posibles y a crear caminos de vida, a crear horizonte y futuro para cada uno de los que estamos compartiendo con él este proyecto de ciudad y este proyecto de vida. Nosotros nos sentimos muy orgullosos en San Martín, Héctor, de que vos nos representes en el mundo entero. Nos sentimos muy orgullosos de los premios y de las distinciones que venís recibiendo y que venís siendo homenajeado en muchísimas instituciones, en muchísimos rincones de nuestro país. Es un placer para mí, un gran honor, en nombre del Consejo Deliberante y todo su cuerpo poder participar hoy de este sentido y emotivo homenaje a Héctor. Y es política de este gobierno reconocer a nuestros vecinos. El año pasado instituía el Intendente Municipal el primer premio a la trayectoria y se lo dimos paradójicamente a una vecina de nuestro querido Hospital Eva Perón, Leonor Zunino, por su gracia y solidario. Hoy nos toca a nosotros, el año pasado, el honorable Senado de la Nación le daba el premio Domingo Jautino Sarmiento. E igual que lo que decía Sarmiento, las ideas sin acción es un vicio de los intelectuales. Mejor que decir es hacer, Héctor Lanza es un gran hacedor. Un tipo que hace, que está al lado del otro, que viene trabajando hace muchos años por los más pobres, por los más humildes, teniendo una mano. Y para nosotros todos, como vecinos de San Martín, es un gran orgullo poder reconocerlo hoy aquí. Y yo empecé de muy chico ahí cuando decían, cuando dieron la biografía decía, bueno, en verdad, yo entre mi casa y la iglesia fueron mis primeros hasta los 12 años. Y entonces a mí me reconocían, hasta ahí yo era de San Andrés. Pasaron los años, hasta que me recibí, también seguía siendo San Andrés. Pero con la trayectoria pasé a ser de San Martín y del Castillo de Aperón, de San Martín. Esos dos nombres estuvieron ligados plenamente a mi vida. Y donde fui, ¿de dónde sos? De San Martín y del Hospital de Aperón de San Martín. Y pasaron más años y encontré en mi vida a alguien que entendió esto y de lo que íbamos haciendo en esas provincias y que no podíamos solventar nosotros. Habíamos ido de otro lugar, nada más. Pero no era lo que queríamos. Nosotros queríamos ir a un lugar a operar y verlo a la semana, después verlo a dos meses y seguirlo durante mucho tiempo, como es correcto ir a ver esa gente que hemos operado. Y entonces encontré en mi vida el Ministerio de Desarrollo, Alicia Kirchner, la doctora, que dijo que yo dos cosas recato, que siempre la digo y no voy a cansar de decir. Una, creo que es por la condición de ser mujer, y la otra de la sensibilidad social, que por eso entendió y seguía adelante. Y acá el viceministro es el encargado de facilitarnos todos los elementos para que nosotros podamos hacer el cometido. Si no, por eso, ahora pasé a otra etapa donde también me identifica y soy madre del Ministerio de Desarrollo que del hospital. Y de ellos que están ahí, encontidos ahí bajo la luz, bueno, no solamente por formarlos, sino porque ellos también son parte de la labor. Esto no se hace solo, eso, perfectamente. Uno puede idear, programar, pero esos son también los que me ayudan. Y el colorario de esto es la contrapartida de mi vida. Es la familia, la familia que uno cuando sale la deja, la familia que sufre de alguna manera. Bueno, el costo no es todo gratis, así que el agradecimiento acá está en la primera fila de mi familia, que no la pasan a veces bien. Pero bueno, yo, sabe que mi vida y mi acción fue la medicina. Esto que hacemos con todo orgullo, lo vamos a seguir haciendo. Y cuando la Presidenta dice, la Argentina es el otro, bueno, yo dije, qué grande, porque vamos a estar muy agradecidas, porque es verdad, el otro fue para nosotros nuestro motivo, nuestro seguirá siendo, nuestro balance, y vamos a estar siempre con ellos para ayudarnos.